Hay tensión en el mundo, cabe mencionar que entre Ucrania y Rusia se vive en estos momentos la tensión en su punto más alto en años, con informes de una acumulación de tropas rusas cerca de la frontera, que alimenta los temores sobre las intenciones de Moscú de una invasión en las próximas semanas o los próximos meses. Ucrania advierte que Rusia trata de desestabilizar al país antes de una invasión militar prevista. Las potencias occidentales advierten repetidamente a Rusia en las últimas semanas que no debe realizar más movimientos agresivos contra Ucrania. Se habla de que hay más de 100 mil soldados rusos que están ahí en la frontera, que pueden invadir en cualquier momento en las primeras semanas de este año 2022. Mientras tanto, pues Estados Unidos también ha enviado a por lo menos 8 mil 500 militares por la creciente tensión entre Ucrania y precisamente entre Rusia. Bueno, pues difícil, ¿no? Y esto es lo que podría llegar a desencadenar. A ver, ¿cómo está la película, Ramón? A ver, Gregorio, esto nos remonta mucho a la famosa crisis de los misiles del 62 cuando Estados Unidos puso misiles de manera secreta en Turquía apuntando hacia Rusia y Khrushchev nada secretamente mandó misiles a instalarse a Cuba y se hizo la famosa tensión grande, el detentí, que terminó por que Kennedy amenazara a Khrushchev y regresaran los famosos misiles y luego se negoció la salida de los misiles turcos. ¿Por qué decimos esto? Porque eso es exactamente lo mismo. ¿Qué está pasando? A ver, recordemos, Caimoro de Berlín en 89. En los años subsecuentes se segregan la Unión de Repúblicas Soviéticas, era una Unión de Repúblicas. Y todo lo que son Ucrania, Letonia, Lituania, Estonia y Bielorrusia y Crimea, toda esa parte se segregan y se convierten en países independientes. Queda Rusia sola, por eso se queda Rusia sola, ya no es Unión de Repúblicas Soviéticas. ¿Qué pasa en este momento? Hasta este momento era tranquilidad todo hasta hace pocos meses porque esa parte no estaba unificada con la OTAN, es decir, con toda la parte europea aliada a los Estados Unidos para hacer un frente con la Unión Soviética. Ahora bien, se estaba hablando de que Rusia decía los americanos y los europeos quieren poner misiles en Ucrania, no vamos a dejarnos, es repetir Turquía del 62. ¿Y qué están haciendo? Bueno, cuidado. En el 2014, aprovechando una política, toma Rusia-Crimea, que es una península abajo de Ucrania, se la lleva y eso que genera tensiones y empieza un movimiento separatista. Al estilo español, el vasco, empieza en Ucrania ese movimiento. Lo segrega, ¿no? No, empieza, se segrega, sí, esa parte, pero en Ucrania empieza una segregación, un movimiento que hasta ahorita ha costado ya 14 mil vidas. Es una guerra civil interna muy importante. ¿Qué es lo que estamos esperando ahorita? El problema que existe hoy es que muy inteligentemente Rusia, con su tendido del gas que surte a toda Europa, está colocando en un predicamento muy serio a los países europeos. ¿Por qué? Porque Alemania dice, no le puedo entrar porque me pueden cortar el gas. 40% del gas. Igual le pasa a Francia. Entonces, la tensión está muy fuerte y después de la pandemia, esto es lo peor que hoy le puede pasar al mundo. Claro, que se desatara un conflicto mayor. Salvador. Sí, pues es parecido. Putin, de hecho, seguido nos ha estado mojando la oreja últimamente, recordándonos que los gringos se llevaron una buena parte de nuestro territorio. Y un poco, pues es similar, se retiran como Texas independiza primero de México, la primera etapa, pero ahora está la anexión, pues, y es donde siente que la situación se hace más complicada. Yo la esperanza que tengo es que la interdependencia que tenemos en el mundo actual haga que quede muy claro que no les conviene irse más allá de estos escarceos y que logren un acuerdo bajo la idea de que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Tema local, así muy puntual, lo que sucedió hace algunos días, no sé si fue intento o si ya se terminó de concretar este orden para el comercio informal. ¿Qué ha sido el talón de Aquiles de cualquier gobierno municipal? Digo, nadie ha podido. ¿Por qué sí se podría en esta ocasión? Pues este es un tema que viene desde la administración, si yo mal no recuerdo, de Óscar Herrera Hoskin. Ojalá que no me equivoque, porque si no me lo va a reclamar de manera muy formal a mi amigo, el ingeniero Herrera. Creo que es una barbaridad. Sí, yo tenía gente conocida, amigos que vivían por colegio civil y de cerca viví la situación esa de que de repente ya no puedes abrir la puerta de tu casa porque tienes hasta en la banqueta y en la calle invadido esto, si te alteró por completo eso y fue una invitación para que se fueran, que vendieran, etcétera. Entonces, yo creo que si esta administración municipal resuelve ese problema, pues va a ser uno de los grandes aciertos, de los grandes méritos que habrá que reconocerle. Y bueno, pues yo la verdad hago votos porque así sea, no podemos tener una ciudad que tenga ese tipo de absurdos en la convivencia cotidiana. Claro, Ramón. Cada administración, Gregorio, comienza con esto. Sí, sí. Ya la conocemos. La pregunta no es esto, no es únicamente el reordenamiento de los ambulantes. La pregunta es qué causa este tipo de situaciones, además de que es una situación ilegal, etcétera. En este momento, la condición social... En los manejos de los líderes. De los líderes, pero además, el hambre de la gente. La gente quiere instalarse donde puedan vender y puedan hacer algo. ¿Qué soluciones ponen? No basta únicamente sacarlos de la vía pública. ¿A dónde los mandas? Tienes que darles una alternativa para que la gente vaya y compre esas mercancías. ¿Qué se ha intentado hacer? O sea, también se puso el mercado de fundadores, por ejemplo. Decía ahorita el doctor aquí, de la calle... Colegio Civil. Acuérdate cuando reforma también, toda reforma completa estaba saturada. Se ha intentado hacer, ojalá, nos gustaría mucho que tuvieras un Monterrey ordenado, limpio, legal. Pero para que eso ocurra, la administración de Colosio tiene que encontrarle a esta gente una salida, porque no es tan fácil como decir, sálganse de por aquí. Claro, claro, claro. Las láminas del doctor Borrego de esta semana. Sí, bueno, vamos a ver algunas cosas un poquito rápidas, otras un poco más tranquilas. La primera que tenemos es los acontecimientos. Lo que la gente tiene en mente y lo más destacable es que el asesinato de periodistas es un tema que ocupa a nivel nacional la preocupación. Lo que sucedió en Tijuana, terrible, sí. Por encima de lo del presidente. Así es. Exactamente. O sea, ese contraste que hace Ramón Alberto es muy interesante. Más que el asunto del presidente, impactó el tema. Yo creo que la imagen de la casa modesta de la periodista, el perro ahí en la puerta, nos habla de una situación que emocionalmente impacta y esto es muy importante para la opinión pública. Sobre todo cuando la periodista había estado en la mañana pidiendo ayuda, pidiendo ayuda y diciendo, Temo por mi vida. Así es. Y el presidente quiere que no relacionemos eso con Jaime Bonilla, pero la verdad es inevitable. El segundo punto es que Marcelo Ebrard le toma distancia a Luis Donaldo Colosio. La semana pasada los teníamos empatados. Es interesante. Si vemos la siguiente, vemos cómo también Claudia Sheinbaum le toma ventaja a Luis Donaldo Colosio, se despega. Quizá esto sea consecuencia del impacto emocional de ese anuncio de su posible muerte y el testamento del presidente. Si vemos la siguiente, observamos cómo en la respuesta espontánea, Luis Donaldo Colosio, que había tenido cuatro alertas consecutivas, cae de nuevo a un valor. A nivel nacional. A nivel nacional. Quizá también sea consecuencia de lo mismo. Y si vemos la siguiente, vemos cómo en el tema este de la revocación del mandato, son 25 mediciones que hemos hecho desde agosto del año pasado hasta el lunes pasado. En ninguna hay ni siquiera un asomo de que la gente quiera que el presidente no esté. Si vemos la siguiente, vemos que también en el caso de la gente que quiere que se renuncie, también es muy estable. Y la siguiente nos da un resumen que nos habla de que el 74.5%, o sea, tres cuartas partes de la población no quiere que se vaya. Y entonces es un absurdo la consulta. Remate, licenciado. A ver, no dejemos de ver estos próximos días toda esta llegada de los 2 mil efectivos de Fuerza Civil y Militares, etc., al área metropolitana de Monterrey. ¿En dónde va a haber un doble juego? Porque en base a lo que tú has estado informando aquí del incremento de la inseguridad, va a haber operativos muy importantes. Aquí la parte política juega muy curioso. Porque si vimos la foto de hoy, no está presente en el acto. El gobernador Samuel, a pesar de ser un acto muy importante, miles de efectivos, algo que se reclamaba. Sí está Aldo Fácil, por ejemplo. Hay otros, está el procurador, el fiscal. Pero está Donaldo al centro y todos los demás alcaldes atrás. Hay un juego político muy curioso que habrá que observar. Gracias, señores, como siempre. Claro que sí. Gracias. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Regresamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!